Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Después de cuál le trajo siempre me arrepiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Llenaba el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche Yo sigo vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío? Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Yo sigo vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío? Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío estás sintiendo Porque estás recordando Tú esa noche buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Bajo la luna llena Tú esa noche buena Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos a las estrellas Ya llevo mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque esté con ella Me estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Ya recuerdo Tu cuerpo y el mío Llenado de vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche Yo sigo vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío? Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Sigo vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío? Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo ¿Cómo se llena, baby, este vacío? Si tú no estás conmigo